Le vamos a empezar a contar, no, esto Iván es una cosa de loco, claro, porque se viene clásico, porque recién sabés qué pasa, le vamos a contar que estamos con Claudio Becci, el flamante técnico, colgó los guantes, dijo basta, no atajo más y me voy a dedicar ahora a dirigir a su querido y amado Pilar, su club atlético Pilar, pero estábamos hablando, Iván lo estaba toreando, 3 a 0, dijo que gana Santa Clara, Claudio, le vas a contestar las preguntas, a él cómo te va, buenas noches. Hola, Daniel, Iván, a toda la audiencia, buenas noches, sí, cómo que no, sí, por supuesto, hay que ser respetuoso, el primer chico quedó allá en Santa Clara, que fue el martes, así que bueno, hoy tenemos revanches, esperemos que este sea para nosotros. ¿Ya está en Pilar, Claudio, o está en Esperanza ahora? No, 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 salí de Esperanza hace un ratito y ahora paré un ratito para poder hablar tranquilo. Contanos un poquito, que Daniel bien le decía recién en el comienzo, colgaste los guantes en cierta manera, por tu profesión, y cómo llegó esta propuesta después de tener 8 años a un técnico campeón, como es Daniel Camus, un gran técnico, cómo te llegó la propuesta de los dirigentes, Claudio? Bueno, a ver, yo mi idea de colgar los guantes ya estaba un poco tomada, sufrí mucho temas de lesiones, bueno, me parece que ya lo habíamos hablado siempre un par de veces con ustedes, estaba un poco cansado, mis horarios laborales también se me complicaba un poquito el tema de estar 100% para entrenar, y bueno, la decisión un poco esa ya estaba tomada. Daniel consideró que por ahí un ciclo con Atlético ya estaba cumplido, que necesitaba cambiar de aire por él, por los chicos, y bueno, también ya nos había comunicado, inclusive... Claudio Becci, bueno Claudio, te había preguntado Iván... Sí, ¿cómo llegó la propuesta de los dirigentes entonces? Sí, no sé hasta dónde llegué, porque seguí hablando yo. No, que te había... Habías dicho que Daniel, Daniel lo nos referimos por Camuso, ¿no? Por Camuso, exacto. El técnico que ha salido campeón dos veces con Atlético de Pilar, bueno, él había tomado también la decisión y se la había comunicado a ustedes, hasta ahí llegaste. Bien, sí, exactamente, y bueno, los dirigentes por ahí esperaron a que pase la fiesta, que se acomode un poco todo, y bueno, cuando se volvieron a reunir, fue un viernes, me llamaron, el presidente con dos dirigentes más, me preguntaron qué me parecía la idea de que me haga cargo del Platón de Primera, mi respuesta, la primera fue, ustedes están totalmente locos, esa fue mi primera respuesta, y me dijeron, no, bueno, pues no nos contestés ahora, tomate el fin de semana, el lunes no respondés. Y bueno, me fui a mi casa con un no rotundo, que estaba convencido, porque digo, no, no me voy a meter, y siempre te terminas tirando, y cuando me puse a pensar, bueno, hablé un poco también con mi familia, con mi novia, y ya ese no rotundo era, ¿y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Así que, bueno, el lunes me fui 48 horas a tomar la decisión, y de un no rotundo pasamos a un sí, de los cuales nos juntamos con los dirigentes, y empezamos a proyectar primeramente el cuerpo técnico, porque había que armar un cuerpo técnico nuevo, y por supuesto después empecé a hablar con cada uno de los chicos, sobre todo los de Pilar, la base prácticamente es la misma que quedó del año pasado, y trajimos un solo jugador de afuera, que es Nacho Infante, es el único chico que hemos traído refuerzo con respecto al año pasado. Así que bueno, acá estamos con energías renovadas, con muchas ganas, con mucha ilusión de ser lo más competitivo posible, y bueno, de ver para qué vamos a estar este año, nos ha tocado una linda zona, nos han cambiado de zona, así que esperemos estar a la altura. Claudio, me quedo, te retrocedo un poquito en lo que vos dijiste, en haberlo hablado con la familia, con tu novia, me voy a detener exclusivamente en una persona muy puntual, y yo quiero que vos me digas, si prestaste atención en su reacción cuando le dijiste a tu padre, a Sergio, papá me ofertaron para dirigir en el club, vos prestaste atención en su reacción, o él se hizo el sorprendido, o realmente se sorprendió. No, fueron, no te miento, estaba porque llegué tarde a mi casa, y después cuando lo llamo, fueron 10 segundos como que no me contestaba, y yo pensé que se había cortado, como recién la conversación nuestra, y le digo, ¿estás ahí viejo? Sí, sí, acá estoy, después de 10 segundos, entonces me asusté, porque le dije, le di un patatumón, se cortó la comunicación, pero no, estaba, estaba todavía, y se sorprendió, al igual que me sorprendí yo, y bueno, él fue uno también de los que, de los que hablé, obviamente, mi viejo es, es una parte de mi vida, mi viejo, mi vieja, y mi novia, son por ahí los tres pilares que, que uno tiene, así que, pero sí, imagínate mi viejo como es, embaló más que yo, me llama todos los días, cómo está el equipo, quién juega, quién no juega, imagínate, peor que los chicos, así que, pero no, 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 lo que era todo sorpresa, incertidumbre al principio, ahora es ilusión, esperanza, gana, así que bueno, esperemos, esperemos estar a la altura, como les dije antes. Y seguramente tu padre, que fue dirigente de la institución, presidente y demás, te debe preguntar, chete, ¿hace falta algún refuerzo? Sí, sí, obviamente, sí, sí, por supuesto, además, lo primero que me dijo, vas a traer a alguien, me dijo lo primero para él, no contesté, ni contesté, si por sí o por no, le digo, así que, pero no, no, o sea, coincidimos en que, un poco la línea que seguimos, junto con los dirigentes, es de potenciar a los, a los chicos que hay en el club, hay muy buen material, este, así que, bueno, la idea, la idea es un poco esa, por eso se decidió traer solamente un refuerzo, con respecto al año pasado, y, y bueno, le vamos, le vamos a dar la posibilidad a todo, por supuesto. Hablando de refuerzo, trajiste un refuerzo con mayúscula, no es poco, traer, como refuerzo nada más y nada menos que el Nacho Infante, Nacho, sí, un jugador, perdóname, Claudio, un jugador que varios equipos querían. Sí, mirá, por ahí no, no estoy tan al tanto, lo único sé que equipos que lo querían a Nacho Infante, era Benúr de Rafaela, yo tengo tres, él jugó hasta el año pasado, torneo, creo que se llama regional, ahora no es más federal, regional, y el técnico lo tuvo a, a Trullet, a Carlos Trullet, Trullet, sí, sé que lo, lo, lo querían repatriar, bueno, no es que uno, no es que yo me adelanté, simplemente lo consulté, después, bueno, la parte contractual, por supuesto, la arreglan con, con los dirigentes, y bueno, se mostró muy entusiasmado, me demostró muchas, muchas ganas y entusiasmo también, así que, este, creo que duró una semana la charla, y, y lo incorporamos enseguida a Nacho, la verdad que, está andando bien, así que, se acopló muy bien el grupo, el grupo de chicos de, de Pilar son, son pibes que, que siempre a los, a los refuerzos, a los chicos que llegaron de afuera, siempre, se los acopla de la mejor manera, así que bueno, esto no, no fue la excepción. Con respecto al cuerpo técnico que armaste, está como ayudante de campo, Franquito Furlote, que chorizo rico hace Franquito Furlote. Uy, ya no, ya no, sí, el tema que todavía no lo trajo, ah, bueno, tiene, tiene la, tiene la fama del salamín y todo, pero, salamín en grasa, seco, chorizo seco, no, terrible, Claudio, Claudio, estuvimos ahí, en un bol, en las finales de inferiores, tremendos, eh, sí, sí, olvidate, olvidate, sí, y no, bueno, Franco, sí, Chaveta es, eh, es una persona en la que, en la que pensé, eh, un gran técnico, también, casi, casi inexperto como yo, se podría decir, tiene un año de experiencia dirigiendo, eh, quinta división el año pasado, llegó a la final, al menos que llegó, llegó a una final, exactamente, eh, y también se me vino con unas ganas de laburar increíbles, también, nos hablamos todos los días, hablo más con Chaveta que, no, me van a echar a la mierda, pero no, un fenómeno, un fenómeno, y de profe, preparador físico, trajimos a, Eugenio Quiroga, que es un profe de Santa Fe, que, tiene también una vasta experiencia, fue, fue uno de los, de los preparadores físicos en su etapa en Colón de Eduardo Domínguez, así que, así que tiene ya, ya sus, sus pergaminos, y bueno, por ahí para un cuerpo técnico, para un técnico entrenador como yo, como Franco, que por ahí somos un poco, eh, inexperto, y estamos haciendo nuestras primeras armas, el profe Eugenio nos vino, nos vino de manera excelente. Bien, sí, estaba pensando en los arqueros, que uno, eh, idolatra en los clubes, ¿no? Y son, eh, estandarte en las instituciones, recién hablábamos con Franconi de Lautaro Hotel, de Santa Clara, ahora con Claudio Ovecci, ahora como técnico, después de tantos años de guardar, y bien, y resguardar bien el arco de Atlético de Pilar, y Matías Merquez todavía sigue atajando, el Mati, no más floja. Sí, no, ese, ese va a ser duro, va a flojar, ese va a ser duro, va a flojar. Yo ya, cada tanto nos hablamos bastante seguido, fecha de cumpleaños, fecha de fiesta, y qué sé yo, y le digo, vos ya, vos me dijiste, dejaste Claudito, sí, le digo, y vos para cuándo, y no, yo tengo unos añitos más, así que, ese va a ser duro también, de dejar, va, el Mati, es un reflejo por ahí, en el que yo veo, lo que soy yo con Atlético de Pilar, es el Mati con Sarmiento Dudmo, somos esos chicos que, que hemos vuelto de una experiencia en Colón, los dos, y hemos vuelto a nuestra casa, a nuestros orígenes, tenemos un sentido de pertenencia muy grande, por nuestras instituciones, entonces, yo al Mati lo veo, lo veo muy reflejado, pero, él es más duro para dejar, a mí, a mí ya me, me acordó, yo tengo un añito más, que Mati, yo soy 86, él es 87, pero bueno, calculo que en su momento le llegará, también, ya le va a llegar, pero no, tiene, tiene varios años todavía, si quiere, tiene varios años. Claudio, a ver, porque tengo una, tengo una pequeña duda, Daniel Camuso, en su vida, este, futbolística, era arquero, también, sí, sí, era arquero, bien, detalle no menor, detalle, detalle no menor, que, los últimos años, o durante mucho tiempo, un técnico, que fue arquero, dirigió Atlético Pilar, y ahora, otro que fue arquero, lo vuelve a dirigir también, en primera división, Atlético Pilar, sí, sí, qué detalle, la verdad que se, se encapricharon con los barqueros, los dirigentes, sí, sí, y encima fueron muchos años, Daniel, Daniel, fueron ocho, ocho años, sí, no es fácil, hoy en día, encontrar en, en algún lado, un periodo, un ciclo, de ocho años, ya me sé, fútbol profesional, o fútbol amatero, fíjense que, no se da más, tanto esos ciclos, de años, en un, en un solo lugar, y bueno, Daniel se lo ha ganado, obviamente, es más, si Daniel, si Daniel hubiese querido, Daniel seguía este año también acá, pero bueno, él consideró, que era, era un momento de cambio, era, había, había que cumplir un ciclo, para, para bueno, también recargar pilas, recargar también él, este, son ciclos que se van cumpliendo, este, se renuevan, las energías, y las ideas, y, y quién dice que, próximamente, de acá a unos años, él, él vuelva, porque obviamente, lo que él ha hecho en Atlético, ha marcado un antes y un después, ha, ha cortado esa sequía, de más de 40 años sin título, seguro, seguro, que no es, no es un detalle menor, pero, más allá de, de los campeonatos que ha logrado Daniel con Atlético, este, ha, ha impuesto una, una disciplina, una responsabilidad, un compromiso, un sentido de pertenencia, a la mayoría de los chicos, que por ahí se venía, se venía necesitando, este, ese yo creo que, obviamente, los campeonatos suman, obviamente, quién diría que no, pero, el mayor logro de Daniel, yo creo que, que se basa un poco, en los valores que ha recuperado, de los chicos. Bien, Valentín. Claudio, ¿cómo andás? Valentín Pelesnino te habla. Hola Valentín, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te quería preguntar, bueno, sabemos que van a jugar un amistoso, esta noche, pero te quería preguntar, qué amistoso estuviste en la pretemporada, y también que me cuentes, porque bueno, son tus primeras, tus primeros pasos como técnico, me imagino que también, estos amistosos te recibieron, para ver a los jugadores, y también para probarte vos, en este nuevo rol que vas a tener. Sí, 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 por supuesto, sí, sí, coincido, la verdad que es tal cual. Mirá, en cuanto a amistosos, hemos jugado un cuadrangular en Zapereira, de los cuales hemos perdido 1 a 0 el primer partido, con un equipo de San Vicente, Bochófilo de San Vicente, después le hemos ganado 3 a 2 al local, a Belgrano, hemos perdido 1 a 0 con la Salle, ese fue el primer partido antes del Guadalcara, ahí en Pilar, y después perdimos 3 a 1 este martes que pasó en Santa Clara, y ahora tenemos el último amistoso en cancha nuestra. Mirá, te soy sincero, estoy conforme con el rendimiento, yo creo que en los amistosos, no es que el resultado no importa, pero uno busca otra cosa, uno busca que en los amistosos, claro, salgan a relucirse un poco los errores y los defectos, para por ende corregirlos, probé a todos los chicos, le di minutos a todos, no copié el mismo 11 o 2 partidos seguidos, para nada, hacía 4 o 5 cambios en los entretiempos, para darle la chance a todos, para que todos vayan agarrando ritmo futbolístico, así que más allá de los resultados, que por ahí fueron 2 derrotas, 3 derrotas y un triunfo, estoy conforme, así que bueno, esperemos cerrarlo de la mejor manera hoy. Bueno Claudio, te mandamos un abrazo grande, te deseamos la mejor de la suerte, para este año y en tu debut, como técnico de Atlético Pilar, y seguramente nos veremos este año en alguna cancha. Seguramente, seguramente así va a ser, bueno no, el agradecido soy yo, que me hayan tenido en cuenta, felicitarlos por otro año más de Solo Lef, y bueno, saben que cuando quieran estoy a su entera disposición, así que les mando un abrazo y un saludo para todos. Gracias Claudio. Chao muchachos, hasta luego. Gracias. Gracias.